Lo está acomodando, el ejemplar se le recarga al lado derecho Lo está buscando en el momento preciso, apunta, prepara Lo jala, lo está acomodando, el ejemplar se recarga ¡Fuerta, puerta, puerta! Se viene en trabosa, vaya que reparo largo y tendido Busca la creencia, buscando el lugar preciso para pegar a nuestra calle Una más de interpretar a sus manos bien cuentas, vaya que bonito es la bonita Rojo, rojo lucha y en todo contra la otra haciendo lo posible por derribar al jinete Vaya que jugada el hombre contra la bestia, es el rojo, rojo de Nayarit haciendo bien las cosas Véndemele los aplausos mi querido público y que caigan los de plástico Vaya que jugada, rojo, rojo de Nayarit Y así se baja el hombre valiente